Es momento de ver qué tan tendenciosos andan los medios hoy, los medios corporativos. Vamos a revisar las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Y miren, no más cuándo les conviene, ¿no? Hoy el madrazo en medios chayoteros es darle foro a estas declaraciones que hicieron desde el Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken, un supuesto acoso a la prensa. Ya ve usted que de pronto el Departamento de Estado se saca a estas situaciones, ¿no? De pronto llegan ahí, dicen que hay un informe sobre derechos humanos en el mundo y que México está muy mal, dicen ahí desde el Departamento de Estado, acá en los Estados Unidos, que allá en México persiste la impunidad, persisten los abusos, la desaparición forzada. Y mire, insisto, es un reporte a nivel mundial, es una vez más el Departamento de Justicia, de Estado, equivocando por pensar en otro tipo de situaciones, el Departamento de Estado, pues honestamente viendo la paja en el ojo ajeno, cuando verdaderamente hay situaciones también, pues muy, muy cuestionables acá en los Estados Unidos. Pero bueno, le decía, esta es la nota que traen en los medios de comunicación corporativos, mire cómo la trae Reforma, ya ocho columnas, ¿no? Alerta a Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a la prensa. Por supuesto, es lo de México, que no vamos a platicar unos momentos más. Eso sí es lo triste, ¿no? Y le digo, lo traen a ocho columnas, lo traen como, bueno, como si fuera, ya lo importante es el golpeteo contra López Obrador. Miren, si usted va a cualquiera de estos medios, toca la puerta y le van a decir, ¿qué chingados quiere? No, pues que vengo aquí a hablar mal de López Obrador. Ay, pásele, por favor, no quiero un cafecito, una cervecita, un sándwich, ¿qué le puedo servir? Así es en el Reforma, en el Universal. Lo mismo en los medios de comunicación estadounidenses. También uno toca la puerta, ¿no? Y le dicen, ¿qué diablos quieres? Estoy aquí para hablar mal de López Obrador. Por favor, venga, por favor, por favor. ¿Qué quieres? ¿Quieres una cerveza? Bueno, pues así igual, fíjese lo que trae el Universal. Otra nota que tiene que ver con cuestiones internacionales. Antecárteles, Unión Europea, pide Frente Unido con México. ¡Ah, chinga! Todavía Estados Unidos, ¿no? Que México y Estados Unidos son países hermanos, comparten, pues vamos órganos en la seguridad, en el comercio. Pero esta es la nota de ocho columnas del Universal. Antecárteles, la Unión Europea pide Frente Unido con México. Un país parece contra México. Bueno, pues, quién sabe, ¿no? En la jornada traen lo del, pues, la derrota de México. Ese dramático triunfo de Japón sobre la novena nacional. Hablan de la reconversión hospitalaria fue clave contra el COVID. Y, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero si usted vio el partido ayer o vio los momentos más importantes, todo pintaba que la selección mexicana de béisbol iba a, pues, llegar a la final de este clásico mundial de béisbol. Me llama mucho la atención que los narradores en inglés decían la gran sorpresa, México. No mames, ¿cómo que la gran sorpresa? ¿De qué chingados están hablando? Perdón que sea tan pelado, pero me ofendió a mí muchísimo que dijeran la gran sorpresa, México, al principio del partido. Y decía, bueno, ¿de qué están hablando? Pues, todos los jugadores de la selección mexicana, casi todos, ¿eh? Casi todos juegan en grandes ligas. ¿De qué chingados están hablando? Como que la gran sorpresa, pues, ya le ganaron a Estados Unidos. Pero, bueno, así, así son a veces, ¿no? Minimizando todo lo que tenga que ver con México. Y dieron un partidazo. Creo que aquí sí no se aplica, y lo vamos a platicar unos momentos más. No se aplica, pero para nada eso de que jugaron como nunca y perdieron como siempre. No, no, no. Fueron cuestiones, a mí, no tengo mucho respeto por el pueblo japonés, pero, en mi opinión, pues, fueron cuestiones de suerte, ¿no? Oye, así es el béisbol. De pronto, una cosita puede cambiar todo. El marcador ni modo. Eso fue lo que pasó, y eso es lo que consignan hoy en la jornada. Lo que, pues, a mucha gente le está doliendo. Si usted revisa las redes sociales, la gente no está hablando. Esto que plantea el secretario Anthony Blinken en su informe del Departamento de Estado, ¿no? La gente está hablando en México y en Estados Unidos de ese partidazo de anoche, cardíaco, como dicen siempre por ahí, ¿no? Vamos con Milenio. Milenio dice que Ebrard promete una 4T nivel 2.0, ¿no? Ya se están perfilando los periódicos para ver a quién apoyan, a quién no. Eso que siempre plantean de que son imparciales y que no tienen línea, pues, es una mentirota. En ambos lados de la frontera, ¿eh? Tanto periódicos en México como en los Estados Unidos, ellos en algún momento respaldan a un candidato. En México mienten, ¿no? En México dicen, no, 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 nosotros somos periodistas imparciales y no estamos a favor de nadie. Al menos acá en Estados Unidos, abiertamente, un periódico dice, bueno, pues, apoyamos a tal o cual candidato en México. Nada más ahí les pasan las bolsas de dinero por abajito. No estoy diciendo que es en el caso del canciller, ¿no? Pero ya se está perfilando ahí la situación claramente en cuanto a, pues, las próximas elecciones, las próximas elecciones. Y es que, precisamente, el canciller Marcelo Ebrard ha dado a conocer que, pues, si se continúa con esta, vamos, con la cuarta transformación, con un gobierno de cuarta transformación, también se continuarán con una serie de obras y transformaciones necesarias para el país. El economista trae una, pues, una de estas notas de golpeteo, también, ¿no?, en su primera plana. Dice, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 50% de metas al cumplir el primer año. Fíjese que, en las últimas horas, preguntó por ahí el alcalde de esta ciudad, de la ciudad de Kansas City, bueno, de Kansas City, el alcalde cuenta que qué veíamos bueno y malo del aeropuerto que acaban de inaugurar aquí en Kansas City, lo remodelaron y quedó muy bonito. Dejaron muy, muy claro que nos gusta mucho aquí el barbecue aquí en Kansas City. Yo le ponía, pues, que lo que más falta es un vuelo directo de México, de Kansas City a México, a la ciudad de México, y que, pues, ahí estaba el AIFA. No me contestó. La que me contestó fue la cónsul de México, acá en Kansas City. Soy le padilla, ¿no?, pero ya sabe que aquí muchas veces sí pasa con el alcalde, brilla por su ausencia, nomás anda ahí viendo cómo habla de los Chiefs, de los Royals, parece más entrenador deportivo que otra cosa. Pero bueno, ahí está. En el economista dicen que, pues, que el AIFA, ¿no?, al 50% de metas al cumplir el primer año, ¿no? Nada más a la... Casi, casi le dicen, casi, casi ponen ahí así de, en una calificación del 1 al 10, sacó 5 reprobado, ¿no? Pues, sabes, que lo pongan bien. Que lo pongan bien. En el financiero, citan al Banco de México diciendo que México tiene sólidos fundamentos económicos. Ahí traen, pues, esta nota sobre la figura esta que quemaron de la ministra Piña en la manifestación del... el aniversario de la expropiación petrolera y dice, AMLO polariza, según el PRI y el PAN, dándoles todo el foro. Ahí están en Excelsior. Excelsior. Estados Unidos advierte abusos e impunidad en México. Ah, jale, jalea, pues, ¿cómo no? Claro que sí, y así lo traen ahí, ¿no? Nada más. Bueno, pues esos son algunos de los principales diarios de circulación nacional. Esos son algunos de los principales golpeteos hoy en los medios de comunicación corporativos. Ahí van a estarle dando vuelta a la... a la nota una y otra vez. Van a estar con esto de que el Departamento de Estado dijo que en México hay impunidad, que cómo es posible y etcétera. Pero cuando Estados Unidos y México llegan a buenos acuerdos, cuando pues hablan de situaciones en común, ahí sí se quedan calladitos, calladitos, ¿no? Ahí sí. Pero vaya que que brillan por su ausencia. No, no, no. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Pero bueno, ¿qué le parece que ahora vamos a la siguiente a la siguiente sección a la nota del día y le pido a don David